Adelante Fran Bueno pues Buenas tardes a todos Encantado de estar con vosotros Para tratar este tema Yo creo que El tema magnífico del Big Data Pues es algo muy del presente No es tanto Ni del futuro ni para las grandes empresas Están muy vinculados Y están muy cerca de lo que pensáis Para las pymes Entonces lo que pretendemos en esta sesión En este webinar es acercarnos a la realidad De lo que es el mercado digital hoy en día No solamente Vinculándonos a todo lo que tiene que ver con el marketing digital Sino sobre todo La importancia y el valor que tiene el dato Para generar información y tomar decisiones de negocio En este sentido Y sobre todo Acercaros también a la realidad De que la mayoría de las empresas pequeñas Generamos datos En mayor o menor medida Y esos datos tenemos que De alguna manera gestionarlos y administrarlos Para poder analizarlos Y como ya comentaba antes Pues tomar decisiones de negocio Que realmente Generen cierto rendimiento Y cierto valor A partir de esa gestión Os voy a explicar un poco Cuál va a ser los puntos más importantes A lo largo del desarrollo del webinar Y bueno Antes de eso Comentaros Bueno Como me ha presentado Mi compañera Ana Infantes Pues bueno Yo soy Digital Marketing Manager ¿Vale? Llevo muchísimos años de experiencia En el sector Del mercado digital He tenido la oportunidad Pues bueno De estar en grandes congresos A nivel de marketing digital A nivel internacional Como Mexpo Madrid ¿Vale? Como EB A nivel A nivel Nacional ¿No? Y en cámaras de comercio De toda España He podido pues dar formaciones En torno a todo lo que tiene que ver Con el marketing digital Y en torno a todo lo que tiene que ver También con Con negocios a nivel online Y transformaciones digitales Que ahora mismo Evidentemente Estaréis notando Que son más que obligadas ¿No? Por el tema Y la situación Del contexto de pandemia mundial Que estamos viviendo hoy en día Con el coronavirus Si os voy a contar Que bueno A lo largo del desarrollo Del webinar Voy a tocar Las cosas De menos a más Porque entiendo Que debéis de tener No solamente una base Para saber Lo que es realmente El small data Y el big data De aplicación Directa Para las empresas Sino también saber Qué tipo de herramientas Debéis de utilizar Y cómo La tenéis que emplear Para sacar esas informaciones A nivel A nivel genérico Y a nivel Evidentemente Concreto No específico Según Evidentemente Las áreas Que queréis En un momento dado Gestionar A nivel empresarial Y cómo podéis Aplicarlo En vuestro día a día Como podéis ver ahí Soy también Socio oficial Certificado de Google ¿Vale? Tanto por la parte De todo lo que viene Que ver con las campañas Publicitarias Como la parte De analítica digital Que bien sabéis Que con esto Del big data Es súper importante Es una de las piezas Fundamentales ¿No? Los conceptos De business intelligence Y business analytics Dentro de todo Lo que tiene que ver Con la vinculación Hacia generación Evidentemente Cada vez más De información De valor Y evidentemente De toma de decisiones Específicas Pero también Quería comentaros Que bueno Dentro de todo esto El big data Es mucho más amplio Nosotros vamos a ir Evidentemente Teniendo en cuenta Que el contexto De una pyme Para la generación De información Pues es Bastante particular ¿No? Se genera información En cuanto a clientes Se genera información En cuanto a proveedores Se genera información En cuanto incluso A la forma De vender los productos ¿No? Y a la forma De hacer finanzas O contabilidad Pero esto Evidentemente Se tiene que ir Aplicando A generar un contexto Cada vez más importante Y un contexto Cada vez más profesional ¿No? Tenemos que tener en cuenta Que al final Las pymes Lo que buscan Es crecer El único Digamos La única vía Para crecer Es a través De estas tecnologías Que automatizan procesos Y eso va a hacer O nos va a llevar A poder crecer Pues paulatinamente Conforme No solamente A los empleados Sino también Sobre los recursos Tecnológicos Que nosotros Hayamos aplicado E implementado En nuestros negocios ¿Cuáles son los objetivos Del webinar? Pues bueno Como os he dicho En el primer apartado ¿No? En el apartado De introducción Y de que me conozcáis No es conocer Que es el small data Y el big data ¿No? Evidentemente Habéis visto Muchísimo de big data Por lo menos mencionado En telediarios Y noticias ¿No? De la importancia Del big data De cómo el big data Pues evidentemente Está generando Métodos y protocolos Predictivos Para saber Cuáles son las tendencias Del mercado O cuáles son los productos Que en un momento Daba más El mayor demandado Por los consumidores Pero me interesa Sobre todo También que sepáis Qué herramientas Tenéis a vuestra disposición Para poder implementar Y poder de alguna manera Vincularlas a un negocio Que tengáis vosotros En activos O que os pretendáis En un momento dado Lanzar ¿No? Yo creo que Al final Y lo vais a ver A lo largo del webinar El small data Es un pequeño Digamos Una parte ínfima De lo que realmente Es el big data ¿No? Que es realmente El núcleo ¿No? De lo que se basa O de lo que se debe de basar Casi todos los Proyectos tecnológicos En este caso Que tienen Cierta base tecnológica Para poder crecer Y poder generar Productividad Después vamos a tener Un objetivo secundario Que es entender La complejidad De la gestión Y administración Del dato En big data Quiero que aprendáis A conocer Cómo va a ser El ciclo De la información Cómo realmente Nosotros generamos Datos de cualquier Acción O de cualquier Tipo de interacción Que realicemos Con nuestro negocio Y cómo podemos Evidentemente Interpretar datos Para Como ya os digo En el inicio Tomar decisiones De negocio efectivas ¿No? Y eficaces ¿No? Yo creo que es algo Bastante importante Para el desarrollo De cualquier negocio Que se precie Después vamos a tener Un objetivo Tercero ¿Vale? Que es distinguir Qué objetivos tenemos Cuál es nuestro alcance Qué exactitud Tienen los datos Una parte importantísima De esto ¿No? La veracidad De los datos Cómo podemos De alguna manera Simplificar Y tener un margen Menor De porcentaje De errores Dentro de esos datos Que estamos recabando ¿No? Eso va De alguna manera A vincularse O aplicarse En buenas configuraciones Que hagamos De las herramientas Que utilizamos A nivel tecnológico Cómo hacer una buena Configuración No solamente Para adaptar A los negocios Sino sacar Verdaderamente resultados Que sean veraces ¿No? Resultados que sean Concretos A nivel de Todo lo que tiene que ver Con el Big Data Y por último El último objetivo Que vamos a desarrollar En este caso De webinar Es identificar La ventaja e inconveniente Que tienen Ambos conceptos ¿No? Ya os estoy adelantando Un poco El contexto Si vamos a hablar De Small Data Quiere decir que Vamos a tener Un flujo De información Muy concreto Muy específico Y el Big Data Evidentemente Complementa A ese flujo Pequeño Que tengamos Que evidentemente Va a generar Muchísima más Recurrencia De datos Porque vamos a utilizar Diferentes tipos De canales Vinculados a lo que Es nuestro negocio Y eso va a ser Evidentemente Una de las partes Fundamentales Para hacer crecer El negocio Y hacernos crecer A nivel de sector Y de mercado Específico ¿Cuál es el índice Que vamos a llevar a cabo? Os hemos contado Los objetivos Y ahora os voy a comentar El índice El índice Va a ser una parte Introductoria Donde vamos a hablar Sobre el Big Data Y el análisis inteligente Lo que se llama El Business Intelligence ¿Vale? Es una de las partes Fundamentales De todo lo que tiene que ver Con el Big Data Vamos a hablar De aplicaciones Y ejemplos de uso De Big Data En las pymes Hablando por áreas ¿Vale? De negocio El área de finanzas El área de marketing Y ventas El área de recursos humanos Vais a ver Diferentes aplicaciones En el desarrollo De todo lo que tiene que ver El tema del Big Data Vais a ver La complejidad ¿No? Del análisis de datos En Big Data ¿Cómo vamos a tener Que recurrir A diferentes herramientas Tecnológicas Para que nos ofrezcan Esos datos Y que nos permitan De alguna manera Determinar Qué tipo de problemas Podemos solventar En la empresa En este caso En la pyme Y cómo podemos En un momento dado Desarrollar mejor Ese negocio Y evidentemente Hay una parte Muy importante De todo esto En la que Hay que tener en cuenta De que el Big Data Es un eje Bastante estratégico A nivel empresarial Hoy por hoy ¿No? Donde casi todas las empresas Sobre todo las grandes Pues tienen Grandes arquitecturas De sistemas Donde los canales De información Pues los tienen Bastante controlados Y hacen un seguimiento Muy rutinario De esa información Para realmente Pues lo que comento ¿No? Tomar decisiones De negocio Y simplificar Muy mucho Los embudos De marketing Y los embudos De conversión Que puedan llegar A tener Después vamos a hablar En una segunda parte En el segundo módulo Sobre el Small Data ¿Vale? Aplicándolo directamente A la pyme El Small Data Al final es La gestión De los datos En una menor cuantía ¿No? Como comentaba Anteriormente Vamos a comprender El concepto Vamos a saber Definirlo ¿No? Bien Y vamos a ver Las aplicaciones De Small Data Que tenemos en la pyme Con dos ejemplos Bastante Bastante concretos Por un lado La utilización De Facebook Ads No sé si alguno De vosotros Habrá utilizado Facebook Ads Para la generación De campañas A nivel de redes sociales Cosa que os recomiendo ¿Vale? Sobre todo Para un perfil De público específico Más adelante Os comentaréis O haréis Algunas sugerencias Profesionales Sobre ello Y Google Analytics Que creo que es Una de las herramientas Pues bueno De analítica digital Por lo menos Más utilizada Dentro de nuestro Entorno de mercadeo digital Pero que No todo el mundo Sabe configurar No todo el mundo Sabe de alguna manera Adaptar A su negocio Una de las cosas Que quiero que tengas En cuenta De Google Analytics Es que La mayoría De las pymes Todas las pymes Puede que tengan Una cuenta De Google Analytics El 90% Las tiene Pero También os digo Que el 90% No sabe Que las puede configurar Para su empresa Es decir Nosotros podemos Tener una cuenta De Google Analytics Que nos da Unos datos Por defecto Pero incluso Podemos En un momento dado Configurar la herramienta Para que nos dé Datos exhaustivos De lo que está pasando Con el negocio A nivel digital Aplicado a nuestros productos Aplicado a los servicios Que estamos vendiendo Aplicado también Al comportamiento Del usuario Sobre los contenidos Que le estamos exponiendo Es decir Todo eso Es una parte También fundamental De todo esto A la hora de aplicar Bien El small data Y aplicarlo después Al big data Que es lo que realmente Nos va a llevar A hacer una gestión eficaz De los recursos Y por otro lado Vamos a hablar Del small data ¿Vale? Como digamos La semilla inicial Para generar Todo lo que tiene que ver Con el big data ¿No? Cómo es El uso del big data A partir del small data Y evidentemente Cómo vamos a aplicar Todo esto En base a herramientas Y en base a interpretaciones De datos Que nos van a llevar Poco a poco a crecer Y a tener más inversiones Y a tener Evidentemente Más recursos Para realmente Tener una buena Arquitectura de sistemas Y una buena Planificación estratégica Para un negocio Online En el apartado De introducción Pues Lo que os tengo que comentar Es que El interés De este webinar No es solamente Acercaros Al concepto De small data Y al big data Sino Que tengáis en cuenta Qué herramientas Hay para Todo lo que tiene que ver Con el business intelligence ¿No? La inteligencia del negocio Qué herramientas También podemos Aplicar Para el business analytics ¿No? Que es lo importante Al final El business intelligence Depende Muy vinculadamente Del business analytics Porque al final Sin datos Sin poder De alguna manera Interpretar Dichos datos Y sin poder Comparar ¿No? Datos a nivel De escala Del negocio Difícilmente vamos A poder crecer ¿No? Y difícilmente Vamos a poder Identificar Ciertos problemas Porque se están Desarrollando A nivel particular Y a nivel Identificativo Dentro del proceso De desarrollo Del negocio Vamos a hablar De bastantes aplicaciones Como vais a poder Observar Diferentes posibilidades Y también Vamos a hablar De la complejidad ¿No? Porque hay una cosa Que quiero que tengáis en cuenta Sobre todo En el ámbito Del marketing digital Tenemos diferentes canales Donde nosotros Podemos generar No solamente Alcance y difusión Con respecto A nuestros contenidos Sino también Interacciones Por parte De los usuarios No debemos olvidar Que las empresas Pues están vinculadas A un usuario Que evidentemente Tiene que comprar O que realmente Adquirir Ese producto y servicio Que nosotros ofrecemos Entonces Para llegar A diferentes tipos De usuarios Tenemos que Conocer muy muy bien Cuál es nuestro público objetivo Cuál es nuestro target Y utilizar los diferentes canales Que ponen a disposición Pues los medios digitales ¿No? Estoy hablando de medios Como por ejemplo Google Estoy hablando de medios Por ejemplo Las redes sociales Facebook, Instagram TikTok Evidentemente son Diferentes redes sociales Con diferentes públicos objetivos Como ya os comento Y va a ser muy muy importante Saber uno Emplearlos Cómo utilizarlos Cómo llegar a ese público objetivo Y después De las acciones Y de las tácticas De marketing digital Que hagamos para posicionar Evidentemente Qué tipo de campaña O qué tipo de acción Táctica de marketing Nos está De alguna manera Generando rendimiento Para Poder así Pues tomar las decisiones De negocio E invertir Realmente Lo que está funcionando Yo creo que Uno de los problemas También que tienen Las pymes Y sobre todo A nivel local En Andalucía Y os podría poner Diferentes ejemplos Es que Muchas veces Quieren abarcarlo todo Y realmente No saben medir Qué es lo que es más eficaz Qué inversión En campañas publicitarias Son más eficaces Si realmente Están teniendo Conversión directa Sobre las ventas A nivel de redes sociales O a nivel de Campañas Con Google Ads Por ejemplo Y creo que es una De las partes También Más importantes ¿No? Cómo es el ROI ¿No? El retorno de la inversión Y si hay El retorno de la inversión Dentro de esa inversión Que se hace A nivel específico Y a nivel concreto En cada canal Que nosotros tenemos A nuestra disposición Y además Pues como Como comenta la introducción Pues vamos a Introducirnos En todo lo que es El concepto de Small Data ¿Vale? Para ver La utilidad ¿No? Ver realmente La eficacia ¿No? De realmente Conocer Si esas acciones O realmente La estrategia De negocios Que estamos llevando A nivel online O a nivel digital Pues está generando frutos ¿No? Es una de las partes Fundamentales De todo esto Y evidentemente Los empresarios Y sobre todo Los que toman Las decisiones Que tienen Evidentemente Mucha vinculación Con la toma De decisiones Tienen que conocer O realmente Tienen que Juntarse O vincularse Con especialistas Verdaderos Que sepan De alguna manera Asesorarles O de alguna manera Dirigirles O darle las directrices Para que realmente Generen un buen negocio A nivel online Pues bueno Vamos a empezar Con el primer módulo ¿Vale? Con el Big Data Aplicado al análisis Inteligente De una inmensa cantidad De datos ¿Vale? Y vamos a poner Digamos un contexto De a qué nos enfrentamos Y voy a poner Entre comillas Este enfrentamiento Porque realmente Como estoy introduciendo El mercado digital Es bastante amplio Tenemos que saber Con qué canales Estamos funcionando Y realmente Pues saber medir Saber analizar Cuáles son los contextos O los canales Donde tanto se generan Datos atractivos O datos que realmente Nos están aportando valor Como saber descartar Qué acciones de marketing O qué acciones En un momento dado A nivel empresarial Pues no nos están reportando nada A nivel empresarial ¿No? Incluso para la gestión Interna de la empresa Que evidentemente El Big Data Tiene mucho Mucho de ello A nivel A nivel práctico Pues bien El Big Data ¿Vale? Como ahí Bien indicamos En la definición Es un conjunto De datos O información Que nos llega A través De la tecnología Al final El Big Data Digamos que es Un almacenamiento De datos Un alcance De datos Que nosotros Tenemos que gestionar Administrar Y que analizar Para tomar decisiones De negocio ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué caracteriza El Big Data? Pues bueno La diversidad Porque como ya os estoy comentando Hay diferentes canales Por donde nos están entrando Diferentes flujos de información La complejidad ¿Por qué? Porque hay muchos datos Que están en diversos formatos diferentes Va a haber Datos importantes Que nos lleguen a la empresa A través de formato Excel Va a haber datos De la empresa Que vengan en formato Word En formato CSV En diferentes formatos ¿Vale? Que nosotros estamos trabajando En mayor o menor medida Sobre todo mayor Si vamos aplicando el Big Data Cada vez más A la toma de decisiones Del negocio Y evidentemente Pues surge esa complejidad ¿No? De que al tener formatos diversos Y al tener diferentes canales Que se están generando Cantidades de información Ingentes Con Vinculados a la empresa Vinculando a nuestro sector De negocio A nuestra competencia A las tendencias De comportamiento Del consumidor Final Que vinculamos A todo lo que tiene que ver Con nuestro sector de negocio Pues va a ser algo Bastante importante ¿No? Dentro Dentro del sector Y otra parte importante De esto Es el volumen de información Evidentemente El Small Data Va a tener un volumen Ínfimo De información Bueno Más que ínfimo Un volumen Concreto ¿Vale? Dentro de De toda la gran cantidad De datos Que se generan Pero una de las partes Importantes de todo esto Es que El volumen Va a ser determinante A la hora de elegir Qué herramienta utilizar Para realmente Desarrollar Una buena estrategia De Big Data ¿No? Dentro de la empresa Es más Muchas herramientas Que nosotros utilizamos En nuestro día a día Para todo lo que tiene que ver Con el Big Data Cuestan lo que Generamos nosotros En cuanto a volumen De información O de análisis De información Muchas se vinculan No solamente A la gestión De información Interna de la empresa Sino también A la gestión externa De datos De la empresa Como ya os comento De análisis De la competencia De análisis De información De contenido Delante del sector De análisis De comportamiento Y de tendencias Del usuario Todo eso Va vinculado también A uno de los aspectos Fundamentales De la caracterización Del Big Data Que es el volumen De la información ¿Qué pasa? Que evidentemente Cuanta más información Se genere Y evidentemente Diariamente Todos los usuarios Pues nos ponemos A pensar Y siempre tenemos Un móvil Siempre tenemos Un portátil Siempre tenemos Diferentes accesos A la información Y generamos información El usuario Por hoy Es prosumidor Consume Pero también produce Mucha información Entonces el Big Data Lo que intenta es Mejorar la capacidad De análisis ¿Vale? Y evidentemente Integrar Unos sistemas De almacenamiento Para que No se sature ¿No? Esa información Tenemos que sacar De alguna manera Nuestro catalejo E identificar Diferentes tipos De herramientas Y diferentes tipos De aplicaciones Que nos permitan Almacenar información Con el menor coste Posible Y con la mayor Seguridad posible Porque también A nivel estratégico Y a nivel funcional El Big Data Tiene muchos datos Comprometidos ¿No? No solamente De la empresa Del funcionamiento De la empresa Sino también De incluso Los mismos consumidores Que de alguna manera Pues Adquieren nuestros productos Y servicios Y tienen también Pues ese derecho ¿No? A todo lo que tiene que ver Con la política de privacidad ¿No? Y a los términos Y condiciones de uso Que nosotros estamos De alguna manera Fomentando Para hacer el comercio online Es por ello Que el Big Data Ya os digo No solamente Se trata de identificar Por qué canal Nos viene la información Y dónde Está dicha información Sino también Tiene una parte Una segunda parte Fundamental Es cómo almacenamos Esa información Si esa información La almacenamos en cloud Si esa información La almacenamos En servidores Propios Nuestros Y ahí va a haber Pues evidentemente Una gran gama De servicios Que están Ahora mismo Pues Trabajándose A nivel particular Y a nivel de empresa ¿No? Os puedo poner algunos Por ejemplo No sé si conocéis El negocio de Amazon Con respecto al tema Del Big Data Que es Amazon Web Service Es uno de los Servicios más importantes A la hora de almacenar De información Que se está utilizando Y sobre todo Lo utiliza La gran empresa Y que a la vez Poco a poco más Las pymes Amazon Web Service Incluso te permite Alquilar sus servidores Por horas Con eso os digo todo ¿No? Como tienen El chiringuito montado Entonces Bueno A partir de todo Lo que tiene que ver Con esta tecnología Pues nosotros podemos Tener Un almacenamiento Donde no va a haber Unos costes de mantenimiento Tales Como para tener Un servidor Interno Donde guardar Nuestra información propia Y encima Vamos a tener La seguridad De tener Evidentemente Todos los datos Encriptados En base A todos los servicios Que nos proponen Otras empresas ¿No? ¿Cuál es la parte B De todo esto? Que evidentemente Si nosotros Utilizamos un servicio Cloud Donde evidentemente No nos va Los costes No van a ser tantos Como tener un servicio Interno La parte B De esto Es que nosotros Verdaderamente Lo que estamos Es De alguna manera Cediendo información A empresas de terceros ¿No? En todo esto Realmente Las cláusulas De seguridad Con respecto A estas empresas Dejan determinadamente Claro Que no se pueden Utilizar Estos datos Porque son privados De cada una De las empresas Que evidentemente Adquieren el producto O en este caso El servicio De almacenaje De información Pero también Os quiero Que tengáis en cuenta Que todo esto Evidentemente Se puede vincular A la necesidad ¿No? Y a la estrategia La planificación De que Todos los datos Que generemos A nivel empresarial Pues tienen que tener Un rango de seguridad Muy importante Y tenemos que tener Mucho cuidado Con qué tipo de datos Están En qué tipo De herramientas Y cómo lo estamos Utilizando Y cómo lo estamos Gestionando ¿No? Me he encontrado A lo largo De mi carrera profesional He encontrado Problemas De todo tipo Incendios De todo tipo Y en la mayoría De los casos Los mayores problemas Vienen Porque las empresas Y los empresarios Muchas veces Como no conozco De ámbito Pues se meten En diferentes tipos De chiringuitos Que al final Lo que le ha traído Son más problemas Que beneficios Y ahí llega el problema ¿No? Al final Yo lo que siempre Recomiendo es Tener siempre A un profesional Que realmente Sepa de todo este ámbito Y que de alguna manera También nos dé Sugerencias Y nos proponga Pues consejos Para realmente Tener una buena base De estrategia De Big Data Para la empresa Y para que la empresa Pueda crecer poco a poco Con las herramientas Procesivas Y con la seguridad Y los términos Y condiciones de uso Que realmente Pues están vinculados A la ley A la ley vigente ¿Para qué nos sirve El Big Data En una aplicación directa? Pues en primer lugar Para facilitarnos Conocimientos predictivos Quiero que sepáis Que el Big Data Hoy por hoy Se utiliza sobre todo Para generar modelos Predictivos ¿Vale? De información Ahí vais a ver Muchísimas herramientas Hoy por ejemplo Vamos a hablar Sobre una herramienta Que es Power BI De Microsoft Muy utilizada A nivel de Business Intelligence Y muy utilizada Sobre todo Por la gran empresa Que poco a poco Pues está ocupando Mercado en las pymes Y que evidentemente Os recomiendo Encarecidamente Que utilicéis Y que veáis Porque tiene Muchísimas funcionalidades A nivel gratuito Que están bastante bien Pero también Quiero que sepáis Que hay un Un gran Digamos Abanico de posibilidades Con todo lo que Tiene que ver Con modelos predictivos De análisis Y demás Por ejemplo Tenemos otra herramienta Que es ClickSense ¿Vale? Que está bastante También Utilizada Y bastante implementada En todos los negocios A nivel digital Sobre todo Los que aplican Esta estructura De Big Data Como ya os comento Y también tiene Un modelo predictivo Bastante importante Sobre los datos Que nosotros En un momento dado Les vinculamos ¿No? O los canales Que nosotros En un momento dado Le damos Para que generen Información Y puedan De alguna manera Sus propios algoritmos Pues desarrollar ¿No? En base a Diferentes metodologías Etcétera Etcétera También una de las partes De Big Data Muy importantes Es la transformación De los procesos internos Y externos ¿Por qué? Porque aplicamos Y analizamos Que los procesos internos Pues se están llevando A buen recaudo Y que los procesos externos Sobre todo A nivel de marketing O a nivel de comunicación Pues están teniendo Su efecto ¿No? A nivel práctico Con respecto A todo lo que estamos Haciendo Y desarrollando Aquí podemos entrar Incluso en diferentes áreas ¿No? Como recursos humanos Y demás Lo veremos más adelante Que incluso en el tema De recursos humanos Podemos ver Bueno Qué talento Tienen nuestros empleados Cuáles son sus funciones Tener un control exhaustivo De esas funciones O de los procesos Dentro de la empresa Y eso es uno de los puntos También bastante importantes Dentro de todo Que es el desarrollo Del Big Data Como tal ¿No? Tomar decisiones rápidas Sería una tercera ventaja De lo que es el Big Data ¿Por qué? Porque identificamos Más rápidamente Cuál puede ser el problema En el flujo de información Quiénes han podido Cometer ese error Y cómo lo podemos solventar Yo siempre tengo Una mirada Y una opinión profesional Bastante importante en esto Errores cometemos todos Somos humanos Pero realmente Los que tienen ventaja competitiva Son no solamente Los que solventan el error Lo más rápidamente posible Sino los que se adelantan A que el error se produzca Y yo creo que eso Es una de las partes fundamentales También del Big Data ¿No? Cómo de alguna manera Dentro de los análisis predictivos Dentro de los análisis De información como tal Y dentro de lo que es Toda la recabación de información Podemos ver fallas Dentro de los embudos de conversión Dentro de los embudos de venta Y evidentemente Atajar e identificar ese problema Y poder mejorar El rendimiento De toda la empresa Empezando desde dentro Hacia afuera ¿Vale? Con respecto a ese negocio Que estamos llevando a cabo Y evidentemente Como ya os expone El cuarto punto Evidentemente El Big Data Tiene una parte muy importante De ventajas competitivas ¿No? Porque al final Todo esto Aumenta realmente La competitividad De la empresa Aumenta el rendimiento Y aumenta la eficacia Y la eficiencia De la empresa Con respecto a diferentes procesos Y con respecto a diferentes acciones Como ya comento A nivel empresarial Y a nivel de comercialización Incluso a nivel de comunicación En este sentido ¿Cuáles son las aplicaciones Y los usos del Big Data En las pymes? Pues aquí os expongo ¿Vale? Diferentes áreas Donde el Big Data Tiene mucho que ver ¿Por qué? Porque aumentamos La rentabilidad Y la escabilidad ¿No? De toda la empresa Evidentemente Si aumentamos el rendimiento Aumentamos evidentemente La productividad Minimizamos en costes Y hacemos que La empresa cada vez Crezca más Hacemos que el producto O nuestro servicio Sea escalable Evidentemente Cada vez vamos a necesitar Más empleados Cada vez vamos a necesitar Más áreas de ejecución Nuestras áreas de ejecución Van a ser mayores Y evidentemente Todo lo que tiene que ver Con la automatización Y con el análisis Del Business Intelligence Por parte del Big Data Pues nos va a dar Bastantes recursos Y bastantes beneficios En todas estas áreas ¿No? Por poner un ejemplo En el área del marketing Y ventas Pues tendríamos la capacidad Para generar modelos De previsiones de ventas ¿Vale? Los modelos de análisis Predictivo Que os estaba comentando Al principio ¿No? La consolidación De las campañas De marketing Cuando hay una campaña De marketing Lo primero que hay que ver Es analizar Los resultados Y no todo el mundo Sabe analizar Los resultados 100% No todo el mundo Sabe interpretar Los datos ¿Cómo podemos interpretar Los datos? Con un profesional Y evidentemente Con una estructura Y una planificación Estratégica Que verdaderamente Cumpla los objetivos De la empresa A partir de ahí Todo va a venir Vinculado Sobre todo Al uso de herramientas Y eso es Lo que nos va a dar Realmente El objetivo De si se están Llevando a cabo O no Bien Esas campañas Publicitarias Por ponerlo como ejemplo El aumento De la base De clientes Hoy por hoy Yo no sé Si lo habréis fijado Pero Todas las acciones De marketing digital O casi todas las acciones De marketing digital Un 80% Se basan en generar Nuevas carteras De clientes Y nuevos usuarios Veis que hay Muchísimas estrategias De landing page Donde el usuario Pues tiene que De alguna manera Completar ciertos campos Para O Tener un manual De De cualquier tipo ¿No? Que le sea beneficioso Por su empresa O por su O por su puesto ¿No? A nivel A nivel empresarial O para tener Un producto O un servicio específico O evidentemente Todo se basa En una interacción Por parte del usuario Y en una cesión ¿No? De datos Que Que en la mayoría De los casos Nos va a servir Para tener una comunicación Bidireccional Con el cliente ¿No? En base a unos campos Que nosotros hemos cedido Para que la empresa Se ponga en contacto Con nosotros Y tener una relación ¿No? Comercial En la mayoría De los casos Pues se genera Y ese es el primer punto Del avance En cuanto al Big Data Y en cuanto al área De marketing Se refiere Después tenemos Otro ejemplo De aplicaciones Bastante importantes En el área De recursos humanos Como conocer El estado De la plantilla A tiempo real Quien está de baja Quien verdaderamente Pues Está de alta Y está ejecutando Diferentes funciones Dentro de la empresa O en qué proyectos Están vinculados Optimizar la selección De personal Cuando se hacen Entrevistas de trabajo Personalizar la formación De los empleados A nivel estratégico También es una de las partes Fundamentales De todo esto También en el área De atención al cliente ¿No? Los estudios específicos Y tendencias De comportamiento Del usuario Consumidor No sé si lo sabéis Pero incluso Ya existen herramientas Que permiten Grabar sesiones Web Y sesiones En aplicaciones móviles De los usuarios Cuando la utilizan Y eso también Es un flujo De información importante Y a lo largo De todo el desarrollo Del Big Data Es también una parte Importante de todo esto Porque nos ayuda En un momento dado A mejorar la experiencia Del usuario Cuando una página web Funciona Lo sabemos por datos No sabemos por qué Es bonita O tiene un buen diseño El diseño es importante Pero no es determinante Me lo quiero referir Al final Que una página web Cumpla su función Que la gente ingrese Que la gente Se dé de alta Dentro de nuestro Comercio electrónico O que compre Es la parte fundamental De todo esto Porque si no No sería escalable Realmente nos generaríamos Beneficio Pero ya os comento Que al final El diseño Tiene que ayudar a eso ¿Cómo podemos saber eso? Pues con datos Y la única manera De generar dichos datos Es a través de herramientas Que aplican el Big Data Para hacer realmente Un análisis De lo que está pasando Con nuestro negocio A nivel online Personalizar La experiencia del usuario Para mejorar La satisfacción del cliente En la parte Del área De atención al cliente También una de las partes Fundamentales De todo esto A mí me encantaría Por poneros un ejemplo Que las operadoras Por ejemplo Móviles Pues integraban Aún más El tema del Big Data Porque hoy por hoy Siguen haciendo llamadas A las 4 de la tarde Y al final Generan un odio Por parte de potenciales clientes Que al final No se convierten En potenciales clientes Porque realmente No se están adaptando A las nuevas tendencias Y comportamientos Del usuario Entonces bueno El Big Data También integra Todo esto Para hacer que La experiencia Del usuario Sea mejor Sea más satisfactoria Y así poder Tener por lo menos Un buen contexto Un buen clima Para que Se efectúe Verdaderamente El embudo de conversión Y la gente Compre o adquiera Un servicio determinado En todo esto Y también En el área de finanzas Las aplicaciones De Big Data Son bastante Diversificadas Procesamiento De información Como en todas las áreas La evaluación De riesgo Y prevención De fraudes En un momento dado Por los métodos Predictivos Que estábamos hablando Antes La anticipación De impago Los análisis De mercado Etcétera 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 Para aplicar El Big Data ¿Qué es necesario Para aplicar Big Data En nuestro negocio? Pues Os diría Estos puntos Y algunos Que os voy a Comentar a continuación ¿No? La estabilidad De la organización Es parte fundamental ¿No? Una organización Evidentemente Que es estable Que tiene Unos recursos Bastante continuados Y que Realmente Pues Tenga un nivel De estabilización Importante Es Digamos La base Para generar Una buena Estructura Y una buena Estrategia De Big Data El otro apartado Apoyo Ante los miembros Superiores Yo creo Que es crucial Y A esto me refiero A que Los que realmente Toman la decisión Al final De aplicar La tecnología Big Data Para generar Negocio Tienen que estar Concienciados Y tienen que Creer En el Big Data Es decir El Big Data No es una Moda No es como Las redes sociales Cuando empezaron Que todo el mundo O Facebook O 20 O tal Realmente Al final Las redes sociales No son una moda Las redes sociales Si os estáis dando cuenta Se han diversificado Y ha madurado Tanto el mercado Que al final Se han establecido Como tal Para lo que me quiero Es que los miembros Superiores O sea Los que finalmente Toman decisiones De negocio A nivel empresa Tienen que ser Los primeros Concienciados Con que el Big Data Se ha aplicado Dentro de la empresa Y se ha aplicado Bien No se ha aplicado A métodos de parches Que es una de las partes Importantes también De todo esto Y por otro lado Impliquen A los trabajadores ¿Por qué? Porque al final Digamos que el Big Data Es una implicación De todos los trabajadores Es por ejemplo Que en una empresa Pyme Que imaginaos Comercializa Con cursos de formación Para aprender inglés Pues puedan en un momento Aplicar A los trabajadores A que puedan Seguir el proceso Del embudo de venta Para una llamada O una atención Al cliente Que tengan que hacer Sobre un potencial Alumno Que se quiera matricular A nivel online Por poneros un ejemplo Con esto me quiero referir A que la implicación Tiene que ir Sobre todo De la parte superior A la parte inferior Porque en la mayoría De las ocasiones Esto requiere Una implicación Como bien Os estamos exponiendo En la presentación Pero también Una creencia Y un conocimiento previo De hasta dónde puedo llegar A través de la tecnología Big Data Y yo creo que es una De las partes importantes De todo esto Que al final No solamente se piense Que el Big Data Es algo futurible Que no es futurible Es más presente De lo que creéis Sino también Que es una aplicación Inmediata Para cualquier empresa Y ver Evidentemente Los beneficios De la aplicación De Big Data Dentro de todo De desarrollo A nivel estratégico Y a nivel funcional En base de aplicaciones Y herramientas Que vamos a ver Después A continuación A aplicaciones Y usos Del Big Data Pues os puedo poner Diferentes ejemplos Ahí tenéis algunos De evidentemente Empresas De diferentes sectores De negocios Que la han aplicado Bueno Inmobiliarias Cugeterías Farmacias Evidentemente Con todo lo que hemos expuesto De aplicaciones Y demás Pues tenemos Un desarrollo Bastante importante A nivel estratégico De lo que De lo que conlleva Todo esto Y evidentemente De las necesidades A nivel tecnológicas Que cubren Este tipo De estrategias A nivel Funcional Perdona Frank Que te interrumpa Comenta Javier Leñero Que ahí es donde Está el problema Actualmente Que los gerentes Están a años luz De comprender La utilidad real De los datos En su negocio O empresa Y se necesita todavía Mucho tiempo De evangelización Muchísimo Es más Es uno de los puntos Infundantes Gracias Ana Por el apunte Y es una parte Complementaria De lo que estamos hablando El problema real Existente Es que No todas las empresas Pues conocen 100% Los beneficios Del Big Data Y muchos lo creen Como si fuera algo Futurible Cuando es algo Muy presente Y que realmente Pues beneficia mucho A las empresas Porque toca Todas las áreas Bien implementado Bien estratégicamente Formulado Pues realmente Nos ofrece Diferentes beneficios En todas las áreas De la empresa Para poder crecer Entonces bueno Digamos que al final Todo esto Requiere No solamente Profesionales Expertos Y especialistas En este ámbito Sobre todo En el ámbito De implementación Y producción Sino también En el deseo De los trabajadores Y en la creencia Y en el deseo De una buena implantación Por parte de los que Toman decisiones De negocio Y decisiones Importantes Dentro de una Empresa Que sea pequeña O mediana O grande Y ahí va a estar Realmente el desarrollo Del negocio A nivel Funcional Y a nivel De un rendimiento Positivo Como estamos hablando ¿Cuáles son los retos Que antes Big Data Tiene hoy Hoy por hoy La PyME Pues primero El acceso a los datos Porque Os voy a poner un ejemplo Hay muchísimas PyME Que a lo mejor Tienen cuentas De Google Analytics O cuentas de Facebook En presión No se acuerdan Ni siquiera De las contraseñas Ahí tenemos El primer problema Si no nos acordamos De las contraseñas De esas herramientas Que habremos utilizado Alguna vez Para hacer cualquier Tipo de prueba O de ensayo Y no tenemos Vinculaciones Con esos datos O no sabemos Interpretarlos Ya tenemos ahí El primer problema ¿Cómo podemos acceder A esos datos Y cómo podemos Interpretarlos? Y ahí vais a tener Que tener una vinculación Y un control De seguimiento Bastante importante Para desarrollar Un buen negocio A nivel online Por otro lado La inteligencia artificial Estamos hablando De modelos predictivos Los modelos predictivos Se basan sobre todo En algoritmos Y el Big Data Se vincula mucho A los algoritmos Google tiene su algoritmo Para hacer que Cuando nosotros Hacemos cualquier búsqueda A través de su buscador Haya unos contenidos Preferentemente Posicionados Antes que otros Facebook Tiene también Su algoritmo Junto a Instagram Junto también A TikTok Que tiene su algoritmo Propio a la hora De poner unos contenidos Antes que otros Y unas cuentas Antes que otras Es decir Tenemos que conocer O tenemos que tener Vinculación con alguien Que conozca El entorno digital Y sobre todo La aplicación Del Big Data Para una verdadera Integración De implementación De un negocio Con esta tecnología Y con esta base De funcionamiento Y eso va a ser crucial Para tomar Evidentemente Y tener buenos resultados A nivel de negocio Online Y evidentemente El sistema de almacenamiento Como ya os comento Pueden ser El sistema de almacenamiento A nivel interno Porque tengamos servidores Super potentes Y tenemos Evidentemente Gente que los pueda mantener Y que pueda velar Por la seguridad De esos datos Pero la mayoría De las ocasiones Las empresas Donde Toman la decisión Es almacenar Toda la información En la nube Y os voy a poner Un ejemplo muy claro Yo creo que casi Todos los que estáis aquí Hoy por hoy Tenéis Netflix ¿No? Esa plataforma De vídeos Y de contenido In streaming Que podemos ver Vídeos, series, etc Pues que sepáis Que por ejemplo Netflix Está creado Una arquitectura De sistema De Big Data Aplicado a Amazon Web Service Es decir Quien genera Ese sistema De almacenamiento Quien realmente Está gestionando Sus datos Y los está administrando En base de seguridad Es Amazon Netflix ¿Vale? Tiene un sistema Una arquitectura De sistema De Big Data Vinculada a Amazon Entonces, claro Todo esto Lo tenéis que saber ¿Por qué? Porque incluso Las grandes empresas Que están generando Muchísimo dinero Y muchísimo beneficio A nivel anual Se codean pues Con grandes Digamos Empresas O compañías tecnológicas Que ofrecen Estos servicios De almacenamiento Para tener guardado Esta información De manera Lo más segura posible Y sobre todo Para tener Ese almacenamiento Pues lo más controlado Posible En el seguimiento De la estrategia A nivel de Big Data Al final Lo que os estoy comentando Es que el Big Data Proporciona respuestas A muchas preguntas Que las empresas Ni siquiera se ha planteado Hay muchísimas empresas Que bueno Viven el día a día Y realmente Lo que conocen Son sistemas analógicos Y no No se preguntan Por ejemplo Llevan bases de datos A través de papel De folios Y no A lo mejor Utilizan archivadores Y a lo mejor No se han De alguna manera Planteado Pasar los archivadores A digital Para tener realmente Una base de datos De los clientes O de los proveedores Y tenerlos Evidentemente Pues más a mano A nivel de un sistema Que puede ser Un CRM O un RP Que vamos a hablar Más adelante Pero eso Evidentemente Es una parte Muy importante De todo esto Porque al final La complejidad De no conocer El contexto Del Big Data Y de no saber Qué herramientas Tenemos a nuestra disposición Para implementar Dentro del negocio Creo que es la primera Y fundamental Barra de entrada Como estamos comentando ¿No? Como hemos dicho Anteriormente Si los que toman Las decisiones De negocio A nivel empresarial No están Digamos No conocen El contexto Y realmente No conocen Qué beneficios Tiene esta tecnología Para implementarlo Ya tenemos El primer problema ¿No? El primer error O la primera falla O el primer muro A la hora De aplicar todo esto Entonces bueno Es lo que os comentamos En esta diapositiva ¿No? La dificultad del proceso Está relacionada Con la complejidad De la gestión Y evidentemente La complejidad De la gestión Hay muchas vinculaciones Yo no sé si sabéis Que hoy por hoy Se demandan Muchísimos profesionales En este sentido Que permitan De alguna manera Pues conocer Todo este tipo De contextos Ha existido Hace ciertamente Pocos años Una nueva figura Un nuevo profesional Que es el CDO Se llama El Chief Data Officer Que se encarga Solamente Y exclusivamente De la gestión De los datos A nivel de empresa Entonces eso Es una parte fundamental De todo esto ¿No? Como están surgiendo También nuevas profesiones Que se vinculan A todo lo que tiene que ver Con el sistema Big Data A nivel de Inteligencia artificial Y a nivel de gestión De datos Y como eso Pues se está desarrollando De manera vertiginosa Y cada vez Va avanzando más Sobre todo En la gran empresa Y que poco a poco Pues está adaptando Las pymes ¿No? Como era Como era de esperar La complejidad Del análisis De el Big Data Es que ahora mismo Pues tenemos Lo que llamamos La 7V ¿No? Tenemos como he dicho antes O hemos introducido El volumen ¿No? Después una ventaja competitiva Crucial en el Big Data Es la velocidad Con la que captamos Esa información Y la analizamos La variedad Como hemos dicho Si estamos utilizando Diferentes canales De información Y diferentes canales A la hora de hacer Tácticas de marketing Y acciones De todo tipo Pues van a ser fundamentales La variabilidad Porque tenemos Diferentes tipos de formatos Como ya os estoy diciendo Podemos tener formatos En Excel Formatos en CSV Formatos en Word Formatos de muy diversos tipos Conforme a lo que nosotros Generamos a nivel particular Con la empresa Y lo que se genera A nivel online Con los usuarios Que estamos trabajando ¿No? La veracidad Porque quiero que tengáis En cuenta De que Si nosotros no tenemos Una buena configuración Por ejemplo De las herramientas De Business Analytics De la analítica A nivel de negocio Tenemos un problema Porque realmente No sabemos Si los datos son reales Y si realmente Está pasando Lo que creemos Que estamos pasando Con los datos Que estamos manejando Y ahí va a entrar Muy de lleno La configuración De las herramientas Tecnológicas Como por ejemplo Google Analytics Que vamos a pasar después A analizar Y todo lo que conlleva Pues interpretar Dichos datos ¿No? La visualización Porque es muy importante Para saber Para intentar interpretar Esos datos Esos datos Se tienen que convertir En información Y esa información En conocimiento Al final El conocimiento Lo va a dar Que el que tome Las decisiones De negocio Nosotros como empresarios Sepamos ¿Qué es lo que está Realmente pasando Con nuestro negocio Para realmente Decidir Qué es lo mejor Para nuestra empresa Y por otro lado El valor ¿No? ¿Qué valor tiene ese dato? ¿Cómo lo hemos llevado A... ¿Cómo lo hemos administrado? ¿Cómo lo estamos gestionando? Y realmente Si es Digamos Tiene un valor tal Que nos permita Hacernos crecer O realmente Está generando Algún tipo de problema O ineficacia En el proceso Del producto De servicio Que nosotros Estamos comercializando O de la marca Que nosotros Estamos intentando Posicionar En un sector Específico De mercado Y como ejemplo De Big Data Os podría poner miles Pero aquí os pongo Algunos ¿No? A nivel particular Somos prosumidores Como ya os he dicho Al inicio Consumimos Y generamos información Todos los días Y por ejemplo En el móvil Casi todos los días Pues tenemos una media De 1,5 gigas En los que nosotros Estamos Pues tanto Consumimos información Como compartiendo A nivel diario En el móvil Ya os digo A nivel por ejemplo De hospital Pues se genera Muchísima información Muchos diagnósticos Muchas pruebas Etcétera Etcétera Ya con el tema Del coronavirus Ni os comento ¿No? Con el tema De los datos Que están sacando De los contagiados De las defunciones Etcétera Muchísimos datos En muchísimas empresas Y sobre todo En muchísimos países ¿No? Donde Ni instituciones Donde realmente Se manejan Esas informaciones A nivel de Sector automovilístico Todo lo que tiene que ver Con Realmente El smart Todo lo que tiene que ver Con los automóviles Y demás Va a través De inteligencia artificial Los sistemas automáticos De frenado El tema De los análisis En cuestión Interna Del vehículo Para saber Si necesitamos aceite Si necesitamos Que las ruedas Tengan un aumento De presión De neumáticos Y estén llenas Todo Todo está realmente Hoy por hoy Vinculado A una parte De Big Data Que es el Deep Learning Muchísimos algoritmos Que están vinculándose A diferentes aspectos Funcionales Del automóvil Y nos indican Si el automóvil Está optimizado O no Para hacer un recorrido O hacer un trayecto X ¿No? Cual sea ¿No? Evidentemente En el tema De la aviación Igual ¿No? De los vuelos Y sobre todo También En el tema De las fábricas ¿No? Si os estáis fijando Bueno Yo no sé si lo sabéis Entiendo que sí Pero Amazon Hoy por hoy Está haciendo Muchísimos anuncios De selección De personal Y demás Como estáis viendo En televisión Pero La sede central De Amazon El 80% Son bots Automatizados Que realmente Son los que reparten En un momento dado Los envíos Y demás Y solamente Tienen un 20 Un 15% De empleados humanos ¿Eh? Dentro de todo Lo que tiene que ver Con el proceso A nivel interno De la empresa Entonces Bueno Os comento Que todo esto Nos está llevando A que la generación De la información Es parte fundamental En todos los sectores Habido y por la vez Del negocio Y lo único Que tenemos que hacer Es saber Conocer el contexto Para poder Como yo lo digo Implementarlo Y aplicarlo Y integrarlo Dentro de nuestra empresa Para hacerlo crecer Y ver Cuáles son los problemas Que tenemos Para hacer crecer Un negocio Y bueno Os comento Bueno ¿Cómo es el ciclo Hoy por hoy De los datos? Evidentemente Como ya os comento Tenemos diferentes canales Que tienen vinculación Con diferentes tipos De datos Esos datos Son los que nosotros Tenemos que convertir En información A través de la interpretación ¿No? De esas herramientas Y de esos especialistas Que saben A la hora de Vincular A nivel de analítica digital Todo ese tipo De información Esa información Genera un conocimiento Que es el que nos va a llevar A tomar acciones Y el que va a generar valor Para la empresa Y es un Como estoy viendo Es un Un diagrama cíclico Donde realmente El dato Digamos que es La menor unidad de medida Dentro de lo que es La generación del bitdato Lo más importante aquí Es la generación De información Y conocimiento Para tomar acciones Y eso solamente Lo vais a poder tener A vuestra disposición A través de herramientas Como ya os comento Y a través de especialistas En todo lo que tiene que ver Con el ámbito digital Y el ámbito online Que os puedan De alguna manera Sugerir Que os puedan De alguna manera Formar Para que podáis De alguna manera Integrar todo esto Dentro de vuestra empresa O dentro de vuestro proyecto A nivel digital Y evidentemente Como no podía Ser de otra manera Entendiendo a Las diferentes UV Que hemos visto Del bitdata De la variedad De la velocidad De los diferentes formatos Etcétera Pues existen Diferentes tipologías De información Y se resumen En estos tres tipos De datos Los estructurados Los estructurados Suelen ser Los archivos de Excel Por ejemplo Los no estructurados Pueden ser Los canales de datos Que nosotros recabamos A través de redes sociales Porque vienen a través De diferentes formatos Que son CSV Y que después Tenemos que dar Formato Para darle De alguna manera Interpretación Y poder De alguna manera Vincular Los diferentes Campos de información Del cliente De donde viene En fin Diferentes tipos De datos Y después Los semiestructurados Que son una Comunicación de ambas ¿No? Al final Hoy por hoy Pues nosotros Estamos manejando Pues en este En este A nivel general Os digo ¿No? En estos tres tipos De estructura A nivel de bitdata Para realmente Pues ya os digo Tanto generar Información Como tomar Acciones Y tomar Decisiones Vinculadas a un Conocimiento Que nosotros Podamos extrapolar Sobre el funcionamiento Y sobre nuestra Actuación ¿No? Los diferentes canales A nivel de Ámbito digital Que nosotros Podamos emplear Para llegar Tanto al cliente Final Como para Poder captar Nuevos proveedores De nuestros servicios Etcétera Etcétera Según ya sea El sector de negocio En concreto Que estemos trabajando Y ya os digo Uno de los puntos Y clave De todo esto Es decidir Si realmente Nosotros A través de la estructura De data Vamos a almacenar La información En el cloud En la nube A través de Por ejemplo Amazon Web Service O de otro tipo De herramientas Que os he estado Comentando O hacerlo a través De todo lo que Tiene que ver Con servidores internos Que nosotros Vamos a mantener Y nosotros Vamos a ver Por su seguridad Hoy por hoy Os diría Que la mayoría De las empresas Grandes Utilizan el cloud Ya no solo Por el ahorro En coste Nos ahorramos En coste En mantenimiento De servidores Etcétera Etcétera Sino también Por la rapidez Y la multicanalidad De acceso a esos datos Tener en cuenta Que en el cloud Nosotros podemos Hacer Diferentes datos A través de nuestro portátil A través de teléfono A través de tablet Y es una de las partes Importantes de todo esto La velocidad Como estábamos hablando A la hora de captar Y a la hora de gestionar Dichos datos Y también Uno de los puntos Importantes de todo esto Es el mantenimiento Y la seguridad Una plataforma Que se gestiona En cloud Tiene un mantenimiento Y una seguridad O tiene que tener Un mantenimiento Y una seguridad Muy importante Y tiene que estar Actualizada Con lo cual También nos salvaguarda Mucho los datos Que tengamos No solamente A nivel interno De la empresa Sino también De nuestros clientes Y una reflexión Que os quiero hacer Para que veáis Cómo de grande Es realmente El contexto Del Big Data Y cómo es la complejidad Del análisis Del dato Del Big Data Eso es lo que Por hoy Pues estamos teniendo A nivel de negocios Aplicados A las nuevas tecnologías Y aplicados Al online Con esta presentación Os quiero llegar A presentar realmente Cuál es el contexto Hoy por hoy Del negocio digital Realmente lo que Estáis viendo aquí Es lo esencial Para que una estructura De Big Data Sea efectiva Y sea realmente Productiva Hoy por hoy Casi todas Las pymes Creen Que teniendo Una página web O teniendo Una aplicación móvil Ya pueden vender Y están preparados Para gestionar Esa venta Y se equivocan Se equivocan Muy mucho Porque al final La web y la aplicación Como estáis viendo En la presentación Es una parte Fundamental Para captar O para llamar La atención De ese cliente potencial O sea Darnos a conocer Nosotros a través De la web O de la aplicación Nos damos a conocer Pero después Tenemos que tener Diferentes mecanismos Que nos ayuden A tener una ventaja Competitiva Para crecer El marketing digital Por ejemplo Estaría dentro De todo lo que es La presentación De nuestra web O de nuestra aplicación Móvil Para generar Realmente repercusión Utilizando A público objetivo O a clientes potenciales Que realmente puedan Comprar mi producto Y servicio Pero después ¿Cómo gestiono A ese cliente? ¿Cómo después hago Que tenga una relación Duradera con la empresa O con la marca? ¿Cómo lo fidelizo? ¿Cómo más duro En un momento dado El embudo Hasta que pueda De alguna manera Ser un cliente fiel Que realmente También me pueda dar Y me pueda aportar Otros clientes? Ahí radica también Una parte fundamental Del Big Data Por eso En la mayoría De las ocasiones Las empresas No dudan En tener también Plataformas complementarias Para ayudar En este sentido Del Big Data Una de esas plataformas Que creo que es esencial Perdón Que creo que es esencial Ya no solo para una gran empresa Sino para una pyme Es el CRM El CRM Para aquellas personas Que no lo sepan O no tengan Conocimiento En este webinar Sobre lo que es Es una plataforma De gestión de clientes La plataforma De gestión De clientes CRM Es esencial Para que nosotros Demos un trato Con el cliente Preferencial Y sobre todo Hagamos una gestión Una buena gestión Y una buena administración Del mismo Personalizando Las comunicaciones Por ejemplo Atendiendo Por ejemplo A eventos importantes Que queramos Comunicarles Exclusivamente A ellos Y tener un trato Más personalizado Al final La integración De un CRM En una pyme Es algo fundamental Ya no sea solamente Para llevar Un control Y exhaustivo De las acciones De marketing Que estamos llevando En diferentes canales A nivel online Sino también En la gestión Propia del cliente O del posible Usuario potencial Que nosotros Estamos trabajando Y pues evidentemente Vendrá la implementación Del ERP El ERP Es una plataforma Online También Un sistema Que nos permite Controlar y gestionar Los procesos internos De la empresa Si nosotros Hacemos un producto Nuevo Saber Cuáles Las etapas Por las que está pasando Ese producto Hasta lanzarse A nivel de mercado Controlar La selección De personal Controlar Por ejemplo Qué funciones Hace cada uno Eso es también Parte De todo lo que tiene que ver Con el Big Data Y también otro flujo Importante De todo esto Es el core El núcleo del negocio Conforme nosotros Vamos desarrollando Nuestra actividad Vamos a ir desarrollando Evidentemente Más información Y esa información También tiene que ser Salvaguardada Y almacenada Por eso Y os pongo En esta presentación Que lo veis muy claro En la que La web A aplicación móvil El CRM El ERP Y el core Generan datos Que se van a vincular Al punto central Que estoy viendo ahí Que es el Big Data Y el Management Data ¿Vale? Al Data Management A lo que es la gestión Del dato como tal Porque el Big Data Digamos es el núcleo Donde se genera Y donde se De alguna manera Hay canales bidireccionales De retribución En este caso De datos Y de información Bastante interesante CRM Hay muchísimos Tenemos Tojo CRM Tenemos Salesforce Incluso ya hay Plataformas Que internan CRM y ERP Para la empresa Por ejemplo Odoo ¿Vale? Es una plataforma Bastante utilizada Sobre todo En la gran empresa Y cada vez más En las pymes Para integrar Tanto lo que es El software De gestión de clientes Como el software De gestión de la empresa A nivel interno De los empleados ¿Vale? De las plantillas Incluso De los proveedores En este caso Y CRM Ya os digo Que hay un montón Molecules Están VCRM Hay un montón De CRM En este caso Que son muy importantes Para su aplicación Interna Pero Ya os digo Con esta presentación Lo que quería era Borrar Perdona Fran Pregunta La mayoría De los profesionales De marketing digital Os dicen Que muchas veces Las campañas Son la panacea Para conseguir clientes También tiene que ser Una campaña Que verdaderamente Esté optimizada Y que realmente Controlada Para realmente Saber Si está generando Rendimiento o no Para la empresa Y eso Lo único Que lo vais a poder saber Es a través De unos buenos controles Y una buena Integración De este tipo De tecnología Donde podáis Implementar El CRM Para la gestión De clientes Para saber De dónde ha venido Ese cliente Por ejemplo Y a través De qué canal Y después Integrarlo dentro De las acciones Y los procesos A nivel empresarial Para hacer crecer Poco a poco La empresa Al final Digamos que La creación De una web O la creación De una aplicación Móvil Es una presentación De la empresa Una presentación De la marca Donde va a interactuar El usuario Pues después A nivel interno Nosotros tenemos que tener Diferentes tipos De plataformas Que van a generar También información Y que van a contribuir A que nosotros Crezcamos A nivel empresarial Porque gestionemos Bien al cliente final Y gestionemos bien Todos los procesos De la empresa Para saber Qué etapas Se están cumpliendo O si hay algún tipo De problema O fallo Dentro De todo lo que tiene que ver Con el embudo de conversión Con el embudo de procedimientos A la hora de hacer un envío Por poner un ejemplo De un pedido específico Etcétera Etcétera Es por eso también Que Yo voy a poner también El ejemplo Que Amazon Se ha llevado también El gato al agua Porque Amazon El verdadero negocio Que tiene No es el comercio electrónico No es lo que vemos nosotros Hoy por hoy De comercio A nivel particular Con el cliente final Esa es una parte La parte fundamental De todo esto Es que Amazon Pues da este tipo De tecnología Da este tipo De servicio De almacenamiento De Big Data A otras empresas Y entonces Ahí hay un núcleo De negocio Muy importante Que se vincula Al Big Data Y por eso también Tienen montado También Digamos el chiringuito Como yo digo Porque saben Porque saben Cuál es su público objetivo Saben cuánto tiempo De estar el usuario Activo dentro De su plataforma Sabe qué productos Relacionados Son los que Más le interesan Etcétera Etcétera Porque tienen Todo este control A nivel exhaustivo Y a nivel Específico Y estratégico Pues bien Una vez habéis visto Un poco Cómo es el contexto Del Big Data A nivel Long A nivel Grande Con todo lo que tiene Que ver con las plataformas A nivel digital Y demás que se integran Y todo lo que tiene que ver A nivel estratégico Vamos a hablar Sobre la primera semilla Que nosotros tenemos Que germinar Con respecto Al Big Data En la PyME ¿No? De Small Data Cómo podemos De alguna manera Generar datos Que nos permitan Crecer poco a poco Y que tengamos Que optimizar A menor escala Para tener pues No solamente Información Que en un conocimiento Real Sino para tomar Como ya os digo Decisiones de negocio A nivel particular Y a nivel empresarial Con respecto A los productos Servicios Incluso con respecto A los clientes De un mercado O de un sector Específico Bueno El Small Data Se define como Un análisis De pequeñas cantidades De datos Como estáis podiendo ver Extraído de diferentes Usuarios O clientes ¿Vale? Al final El Small Data Se basa Entre otras cosas En un análisis Del cliente De la tendencia Sobre todo De la tendencia Y del comportamiento Del cliente De el sistema De fidelización Que hayamos podido Implementar Y de ofrecernos Nuevas oportunidades De mejora En este En este sentido La estrategia De Small Data Se focaliza Se focaliza En trabajos Con el cliente ¿Vale? Utilizando herramientas De tecnología De la información Y de la comunicación ¿Vale? Y rentabilizar La información En la toma de decisiones Es decir Nosotros estamos intentando Impactar A través de nuestra web O de nuestra aplicación móvil A un usuario ¿Vale? Y ese usuario Tiene que hacer interacciones De valor Por parte de la empresa Y por nuestra parte Recae La responsabilidad De gestionar O de saber analizar Qué tipo de interacciones Está realizando Y cómo podemos Mejorar El embudo de conversión Para que realmente El usuario Pues compre O adquiera El servicio determinado Que nosotros estamos Dando a nivel comercial Y solamente Como ya os comento Lo vamos a poder hacer A través de herramientas Porque De otra forma No vamos a poder Tener datos Tangibles Datos Veraces Para tomar Esa decisión Estratégica A nivel A nivel comercial Las claves Para crear Un análisis De small data ¿Cuáles son? Pues como ya os digo Herramientas Porque siempre vais a necesitar Aplicaciones Y plataformas Que os ofrezcan Ese tipo de datos La escucha activa Que va a ser fundamental A la hora de maquetar O a la hora de producir Cualquier tipo De producto O servicio De valor Nosotros A nivel de marketing digital Os hablo Sobre todo Escuchamos muchísimo Las preferencias Del cliente Y las opiniones Del cliente Por eso Estáis viendo Que muchísimas Plataformas De grandes empresas Como Amazon O Google Os matan A comunicaciones Y a notificaciones De reseñas De opiniones Valora tal Valora la comunicación Valora la logística Incluso Por ejemplo Puedo poner aplicaciones Como Globo Uber Eats Que la estamos Utilizando hoy Mucho En el terreno De todo lo que Tiene que ver Con la pandemia Y demás Sobre todo Por Y han crecido Y están creciendo Bastante Sobre todo Por el tema De todo lo que Estamos hablando De cuchativa De cómo mejorar Ese servicio Que están dando A nivel específico Y a nivel Estratégico Y cómo eso Y cómo eso Lo pueden Convertir En una oportunidad Porque te ofrezcan Un descuento Por civilización De compras Que hayas hecho En un momento dado Porque hayas consumido En diferentes restaurantes O en un mismo restaurante Tres veces Durante tres semanas diferentes Etcétera Etcétera Y por otro lado Como ya os comento Pues la información De todo ello De esa cuchativa Que hemos hecho La información Que ha creado El mismo El mismo usuario Y sobre todo Las herramientas Que nosotros aplicamos Para el desarrollo De la estrategia ¿Cuáles son las ventajas? Pues uno Mejoramos la relación Con la clientela Dos Establecemos una base Sólida De estrategias de marketing Porque conocemos A ciencia cierta Cuáles son los problemas Y cuáles son realmente Los desarrollos estratégicos Para mejorar La funcionalidad De esas acciones De marketing La aportación De innovación tecnológica Porque vamos implementando Los recursos Y ese desarrollo A nivel de plataforma La toma de decisiones Una mejor toma de decisiones En este sentido Va a ser más eficaz Y más eficiente Y un aumento En el grado De fidelización del mismo Vamos a aumentar La fidelización Y la satisfacción Del cliente Y por ende Evidentemente Vamos a desarrollar Una labor comercial Pues mucho más fructífera Por otro lado Las aplicaciones básicas ¿Qué aplicaciones básicas En el análisis Del small data En la PyME Son importantes Pues la audiencia Porque ya como comento Vamos a ir vinculados A un público objetivo A un target A un usuario específico Que vamos a tener que trabajar Las campañas de publicidad Para saber realmente Qué canales vamos a emplear Si vamos a utilizar La campaña de Google Si vamos a utilizar Facebook, Instagram Si vamos a utilizar TikTok Si vamos a utilizar Whatsapp Como herramienta De fidelización del cliente Y las herramientas TIC para desarrollar ¿Vale? Esta aplicación Y estas plataformas De una manera Lo más optimizada posible Y al final Pues bueno La aplicación del proyecto De 1000 data Pues tiene este faseado ¿No? De cuatro pasos necesarios Primero tener claro La prioridad del negocio Y los objetivos Que queremos conseguir Eso lo tenemos que establecer A través de lo que es La estrategia empresarial La estrategia de negocio La estrategia de consecución De resultados Por otro lado La identificación De la tecnología Que más se adapte A lo que nosotros necesitamos ¿Vale? Eso es prioritario ¿Qué necesidades queremos cubrir Y qué objetivos queremos cumplir? Eso es fundamental En todo esto Construir un modelo esquemático Para saber Qué profesionales Tienen que trabajar En el proceso Por eso os digo Y os he insistido Desde el principio Que tenemos que codearnos Y tenemos que vincularnos Con profesionales Que sepan realmente Del tema Que sepan Que realmente Estén trabajando en esto Y que realmente también Os digo En su día a día Estén empleando Estas tecnologías Porque estas tecnologías También se van actualizando Y también se van Renovando Y consolidar el modelo ¿Vale? A través de esa implementación Y a través de Todo lo que es el análisis De que todo lo que Estamos llevando a cabo Pues se está Generando un beneficio Y una repercusión Posible Para la empresa Porque está Teniendo un éxito A nivel de margen Y a nivel de porcentaje De conversión De todo lo que Estamos llevando a cabo Y bueno El conjunto de beneficios Que nos ofrece De la small data En este caso Pues es la mejora Del producto Porque lo vamos a poder De alguna manera Pivotar Vamos a poder pivotar El servicio Y eso va a mejorar Las prestaciones De lo que los usuarios Quieren Mirad Hay una cosa Bastante importante En esto Que os puedo Comentar Y es que Por ejemplo La mayoría De las startups Que aparecen Pues tienen muy en cuenta El tema de la mejora Del producto y servicio Y pivotan Muchas veces Cambian Incluso El objetivo Comercial que tienen Porque se dan cuenta De que tratando Con la audiencia específica Con el público Objetivo Pues mejoran Incluso En el rendimiento A nivel de productos Específicos Que quieren Que tengan Cierta cavidad En el mercado Objetivo En el sector Donde están Donde están Trabajando El conocimiento Del mercado Fundamental Tener por ejemplo Herramientas Que nos permitan Saber Que tipo De mercado Digital Tenemos en nuestro Sector de negocio Cuáles son los competidores Que tipo de productos Están de alguna manera Comercializando De servicios Que tipo de contenido Están compartiendo Con los usuarios Para generar Fidelización O para generar Interés E interacción Inmediata La expansión Del negocio Y la adecuación De precios Y canales Por poneros un ejemplo Google tiene Su propia plataforma Para saber Qué comercializaciones Se hacen Con diferentes tipos De productos Por ejemplo Pongo el ejemplo De Google Shopping Que es una de las partes Fundamentales De comparación De precios Y de canales En este sentido De diferentes tiendas Por ejemplo En este caso De e-commerce Y es también Una parte importante También del conjunto De beneficios Que nos da El small data Pues aplicado A la prime O vinculado A lo que es El trabajo Por parte De una De una pequeña Mediana empresa Y evidentemente Como ejemplos De uso Pues tenemos En este caso Vinculados al small data Empezando desde abajo La utilización Del Facebook Ads Y del Google Analytics ¿Vale? Son dos herramientas Que se utilizan Para generar Small data Dentro de la pyme Y evidentemente Personalizan Todo lo que es La experiencia Del cliente Facebook Ads Por el sentido De que nos ofrece Una oportunidad De contactar Con clientes Finales ¿Vale? Es una buena herramienta De B2C ¿Vale? De negocio Hacia cliente Potencial Y que nos permita Pues cumplir Varios objetivos Cumplir objetivos De tráfico O alcance De marca Cumplir objetivos En un momento dado De generación De base de datos Porque nos permite Generar clientes Potenciales Objetivos Por ejemplo De descargar aplicaciones Y Google Analytics Porque en el apartado De la analítica Nos ofrece Datos exhaustivos De si esas Campañas Que nosotros Hemos hecho En Facebook Pues se están generando Buen rendimiento O no Si realmente Pues están Teniendo unos buenos Porcentajes de conversión Unos buenos porcentajes En cuanto a Descarga de una aplicación Comprar un producto Específico Interacción Con un artículo Determinado Dentro de una De un e-commerce Y es realmente Lo que nos permite Pues tomar Esas decisiones Del negocio Y aumentar El rendimiento De nuestra empresa Y nuestra marca En el sector Específico Que sea Y evidentemente Facebook Ads Es una buena herramienta También de segmentación ¿No? Porque nos permite En base a los intereses Que tenga el usuario En base a los comportamientos Que nosotros Especifiquemos Buscar a nuestra audiencia Y especificar Perdón ¿Qué tipo de audiencia Específica Necesitamos Para un producto O un servicio Que nosotros Quedamos comercializar A nivel digital Como ejemplo De uso de Facebook Ads Pues bueno Ahí os pongo La importancia De la buena segmentación Dentro de la herramienta Para evidentemente Hacer una campaña Que vaya a una audiencia Específica Que nosotros creamos Que sea vital Para el producto O servicio Que nosotros Estamos aportando La importancia De que podemos Controlar las campañas De que podemos Hacer Presupuestos diarios O presupuestos De campaña Que sean largos La facilidad Con la que tenemos Para determinar Diferentes objetivos Que queramos cumplir En nuestra Provinificación De marketing digital Y que afecta Directamente Al plan de negocio En este sentido En cuanto a las conversiones En ventas Etcétera, etcétera Y a partir De todo lo que Tiene que ver Con Facebook Ads Podemos hacerlo Con un eje Digamos Empresarial Que es La fanpage ¿Vale? Donde evidentemente Podemos vincular Podemos hacer Por ejemplo Una página de negocio Una página de empresa Donde podemos tener Un ecosistema digital Donde presentar Nuestros diferentes servicios Y productos Y podemos otorgar Roles ¿Vale? De administración Para diferentes usuarios Y podemos tener Evidentemente Ahí un ecosistema Tanto comercial Como de interacción O de alcance O de difusión De esa marca O de ese producto O servicio específico Que nosotros Queremos comercializar ¿Vale? Ahí tenéis Bueno El paso a paso De cómo crear Una campaña publicitaria En Facebook Ads Que lo hacéis A través Del Facebook Business ¿Vale? A través de esa De esa herramienta Vosotros podéis crear Diferentes anuncios Podéis subir Publicaciones Podéis segmentar El público objetivo Atendiendo a diferentes Criterios demográficos Edad Sexo Intereses Comportamiento Como ya os digo Y nosotros Como ya os he comentado Anteriormente Pues indicamos La duración Que queremos Que tenga La campaña ¿Vale? Y el importe Que queramos En un momento Gastar ¿Vale? Simplemente comentaros Que Facebook Ads Pues funciona A través de pujas ¿No? A través de De diferentes Criterios De coste A nivel Del número De anunciantes Que haya Y del número De sector O de los sectores Que nosotros Estemos Trabajando Pues nos va a dar Un precio determinado De la puja ¿No? En cuanto a Coste por clic En cuanto A coste por impresión Dependiendo de que Si nosotros queremos Que nuestra Nuestro anuncio Este activado Por el coste Porque los usuarios Vean más El anuncio O porque Queramos realmente Que haya una interacción Que el usuario Clique dentro Del anuncio Y vaya directamente Al producto y servicio Que nosotros vendemos A una página web O realmente nos dé ¿Vale? Unos datos específicos Que nosotros queramos gestionar Para después tener Una relación Comercial Con ellos ¿Vale? Facebook Ads ¿Puntos importantes? Pues bueno Una de las redes sociales Ya no es que sean Más utilizadas Sino en la que Más maduras hay ¿No? Donde Evidentemente Las publicidades Pues más se alimentan Del feedback De los usuarios ¿No? Podemos Analizar los datos A tiempo real No existe una inversión Elevada O sea No te van a pedir Mil o dos mil euros En hacer una campaña publicitaria Sino con 20 euros Al día Con 10 ¿Vale? Como mínimo 5 euros Os digo Se puede hacer publicidad A nivel específico Si os tengo que decir Y esto es una cosa Bastante importante Que quería también recalcar Que Facebook se ha quedado Hoy por hoy Para un público madurito ¿Vale? Los jóvenes Han migrado ya El público joven Ya no está en Facebook El público joven En más Si Por ejemplo Tenía Esta Esta Iniciativa Por parte El otro día De mi sobrino Que me decía Que Facebook Es una red social De viejos Si es verdad Al final Nos hemos quedado Los maduritos Dentro Dentro de la red social Como ya os digo El público joven Ha migrado Ya está En otras redes sociales Como por ejemplo Instagram Como por ejemplo TikTok O por ejemplo YouTube Donde están los influencers Donde se generan Bastantes repercusiones A nivel específico Y a nivel de negocio Entonces Para un público Objetivo maduro Si no serviría Facebook ¿No? Para integrar Sobre todo Concienciar En el desarrollo De la marca Y generar feedback Para un público Que sea de 30 años O más Para arriba Pero poco a poco Esta estrategia Se tiene que ir Diversificando Y os sugiero A nivel profesional Que también Empleéis ese esfuerzo Pues por ejemplo Integraros en Instagram Que poco a poco Ya tiene también Un público más maduro Porque el público Joven joven Se siente sobre todo En TikTok Y en gran medida También en YouTube ¿No? Con el tema De los influencers Y demás En este sentido Y como veis ahí También podemos tener Segmentaciones avanzadas Ya no solamente Por el tema De los intereses De los usuarios Sino también Os digo Facebook ha avanzado Tanto Que incluso Ya se pueden hacer Segmentaciones Por cargo Por puesto de trabajo En una empresa Incluso Por en qué empresa Trabajan Los usuarios Que tienen perfil En Facebook Es decir Hemos avanzado muchísimo En todo lo que tiene que ver Con el tema Del Big Data Pero esta vez Ha aplicado a Facebook Y en todo lo que Esa información Le puede aportar A los anunciantes Para hacer buenas Campañas de publicidad Y por otro lado ¿Cómo podemos interpretar Los datos Por ejemplo En una campaña De Facebook Que hayamos lanzado? Pues como Estáis viendo ahí Pues a través De Google Analytics ¿Vale? Google Analytics De las Evidentemente Trataformas de analítica Digital Más integradas Y más utilizadas Dentro De todo lo que es El desarrollo A nivel Comercial Y a nivel De información Específica Y os la recomiendo Sobre todo Porque podéis Vincular y analizar Muy muy bien Por qué canal Vienen los usuarios Y cuáles son Realmente El Cuál es Específicamente El desarrollo Del modelo de negocio Donde más Retroalimentación Hay en cuanto a Conversiones En cuanto a objetivos Cumplidos Que nosotros Incluso Podemos especificar En la misma herramienta Por eso os decía Al principio Que Google Analytics Se puede configurar Para los diferentes negocios Podemos estipular Qué objetivo Queremos cumplir Y medir Si las campañas Por ejemplo Que hemos hecho En Facebook Ads Son rentables Y tienen Evidentemente Rentabilidad Y eficacia Dentro de lo que es Nuestro plan De negocio Para ello Hay que tener en cuenta Tres elementos Que es lo que Os ponemos En esta Diapositiva En los que Cuenta Muy importante Tener un control De la cuenta Tanto para Hacer una campaña De publicidad Como hacer una Analítica de datos A nivel de Google Analytics Necesitamos una cuenta ¿Vale? Esa cuenta Tiene que estar gestionada Por un usuario Y tenemos que Vincular una propiedad En el sentido De que Vamos a analizar Siempre una página web Vamos a analizar Una aplicación Vamos a analizar Un usuario Y es un usuario En este caso Una audiencia Un público objetivo Y eso es bastante Importante a la hora De generar Pues realmente Información de valor Y al final Pues generar conocimiento Para tomar decisiones Necesitamos De manera De manera efectiva ¿Ventajas de Google Analytics? Pues os comento Súper sencilla De instalar Hoy por hoy Se puede instalar Con dos clics Incluso si tenéis Un Wordpress Un WooCommerce Un comercial Lo podéis instalar A través de un plugin ¿Vale? Es totalmente gratuita Quiero acabar también Con este mito Que Google Analytics No es A ver Tiene un modelo gratuito ¿Vale? Que es el que todo el mundo conoce Que hay Google Analytics estándar Pero después tiene Una Una segunda versión Que es Google Analytics 360 Google Analytics premium Que vale 150.000 euros al año Que es la que utiliza Las grandes empresas ¿Vale? Eso es bastante importante Que lo sepáis Pero bueno A nivel Por ejemplo De características Y ventajas La La estándar Google Analytics estándar Cubre las necesidades Específicas De la PyME ¿Vale? Porque entre otras cosas Pues tenemos Analítica a tiempo real Podemos hacer consecución Y análisis de objetivos En 24 horas Etcétera Etcétera Personaliza Se puede personalizar Lo que os decía O configurar En cada negocio Para aplicarlo Y para integrarlo Dentro de lo que es el sistema Y posiciona La página En el buscador De Google Tanto Google Analytics Como Google Search Console ¿Vale? Que es otra plataforma Importante Para todo lo que tiene que ver Con la interna De la integración Y el posicionamiento En el buscador De Google Y tiene un alto grado De seguridad Eso es muy importante ¿Vale? Tiene La verdad Que a nivel De confianza Y sobre todo De mantenimiento Y de actualizaciones Está bastante puesta En todo lo que tiene que ver En el desarrollo De la seguridad Y sobre todo En los avances A nivel de analítica digital Con respecto A funcionalidades O características Que van implementando A lo largo Del desarrollo del tiempo Y bueno Por último Hablaros de Moddata Como origen de datos Del Big Data ¿Vale? Hemos visto dos ejemplos Uno para captar datos A través de una audiencia específica Otra para interpretar Dichos datos A través de Google Analytics Por ejemplo Y vamos a hablar un poco De cómo es El origen de datos Para el Big Data La diferencia Entre el Big Data Y el Big Data Yo creo que son bastante evidentes ¿No? Por un lado El volumen Al principio Estábamos hablando Del volumen La variedad ¿No? Muy importante El Big Data Digamos El small data Es una parte ínfima Como ya os decía De todo lo que tiene que ver Con el Big Data Que es mucho más grande Y que requiere Evidentemente Un conocimiento Incluso más específico De lo que es La arquitectura Del sistema De Big Data Y de los sistemas Y de los sistemas Que nosotros Dentro del desarrollo De negocio Las diferentes finalidades Evidentemente El Big Data Cubre un objetivo Mucho más amplio Y el small data Digamos que Es el germen Para unos ciertos objetivos Cumplirlo Y ir creciendo Y ir creciendo poco a poco Ir escalando Y haciendo más grande La empresa Y más eficiente La empresa La tecnología ¿Por qué? En el small data Habéis visto dos sistemas Que son gratuitos Facebook Ads Es gratuito ¿Vale? Hasta que inviertes En la campaña de publicidad Y Google Analytics Es gratuito Pero por ejemplo En la tecnología De Big Data La mayoría de los sistemas Van a ser de pago Por ejemplo Una tecnología Que tiene Un modelo Gratuito Y que Os incito A utilizar Que Que integra Básicamente Sobre todo Aspectos de visualización Y aspectos de Business Analytics Dentro del Big Data Es Microsoft Power BI Que lo vais a ver A continuación Y es una herramienta Realmente de pago Lo que pasa Es que tenemos Una prueba gratuita En la que nosotros Podemos ver Cómo funciona Y qué tipo de canales Podemos integrar Y etc Pero casi toda la tecnología A nivel de Big Data Es de pago Los CRM hay que pagarlos Los RP hay que pagarlos Evidentemente Toda la vinculación Y todas las integraciones Con nuestras plataformas Y canales Que estamos utilizando A nivel de digital Para captar a usuarios Y para generar información También hay que pagarlos Las plataformas de escucha activa Son de pago Casi todas Las plataformas como Audience Massmometer Son todas De pago Elasticsearch Entonces Bueno Digamos que Big Data Requiere una inversión Importante Lo que pasa es que Poco a poco Si hacemos bien El Small Data Poco a poco Vamos a ir Implementando Y vamos integrando La realidad del Big Data Que está presente hoy Hoy en día En todas las empresas Sobre todo En las grandes Y sobre todo En los resultados En el Small Data Vamos a conseguir Pues unos datos Unos datos Una información Y un conocimiento Que nos va a permitir Crecer poco a poco En el Big Data Con toda la integración De este tipo de tecnología Pues evidentemente Los resultados Van a ser Mucho más acorde Con los objetivos A nivel general Del plan de negocio Porque vamos a poder Cubrir las necesidades De todas las áreas Que hemos visto antes De finanzas De marketing y ventas De recursos humanos Etcétera Y bueno La parte más Tecnológica Bueno La parte más psicológica Perdón De un consumidor Donde se encuentran Sus intereses Sus miedos A necesidades Es el apartado Del análisis Del conjunto Donde ya os digo Vamos a Estudiar Tanto al usuario Como tal Como a través De todo lo que sucede A nivel interno De la empresa Y eso va a ser También una parte Importante De todo lo que se haga A nivel De Big Data En cuanto a Proyectos específicos En cuanto a Vinculación Con los resultados ¿Qué necesitamos Para el primer análisis De datos? Pues lo primero Que necesitamos Es fuentes De información Internos y externos Y herramientas SEO y de analítica Hemos visto herramientas Como Web Analytics Pero por ejemplo Para hacer análisis De herramientas SEO de posicionamiento Y preferencias Dentro de Por ejemplo Los buscadores No hemos visto todavía Ninguna herramienta O puedo Compartir algunas Como por ejemplo WhoRank Como por ejemplo ScreenFrog Como por ejemplo SendRush Es decir Tenemos diferentes tipos De herramientas Que nos permiten También hacer un análisis De lo que está pasando En todo lo que tiene que ver Con la presentación De la marca Y la integración De la marca Dentro de los resultados De búsqueda De los contenidos A nivel de internet Y a nivel De un sector específico De negocio Profesionales Del marketing Digital Y del data management Quiero hacer Esa aportación También dentro De todo esto Que hoy por hoy Si no tenéis A alguien Que sepa Realmente De marketing digital Y que sepa Realmente De gestión De datos Va a ser Muy difícil Que cumpláis Los objetivos A nivel de negocio Porque ya os digo El ecosistema digital Es bastante complejo Y sobre todo Ya el ecosistema De big data Que se nutre De todo lo que es El ecosistema digital También es complejo Y se va actualizando Día a día Y es muy importante Que tengáis a un asesor O un profesional Del marketing O un profesional Del data management Que realmente Os dé Información de primera mano De cómo se está Moviendo el mercado Y cómo se está moviendo También los diferentes Sectores de negocio En ese sentido Y vais a necesitar También Conocimiento De analítica digital Y user experience ¿Por qué? Porque necesitáis Por ejemplo Interpretar Por ejemplo Los parámetros O las dimensiones Las métricas Que tiene Por ejemplo Google Analytics Que es un porcentaje De rebote Que es una sesión Que es Por ponernos un ejemplo Una conversión Es decir Vais a tener Que saber De los Tecnicismos Y de los parámetros De los que se nutren Estas herramientas Para realmente Establecer Un buen modelo De negocio Y poder realmente Conocer 100% Qué información Os está aportando De estas herramientas Y cómo Os estáis desarrollando A nivel particular Y a nivel específico Dentro de todo Lo que es El planteamiento A nivel online Y para analizar Datos internos Y externos Hay una herramienta Muy muy buena Que es la que Os he mencionado Durante el desarrollo De todo el webinar Que es Microsoft Power BI ¿Vale? Ya os digo Os la recomiendo 100% Porque Sobre todo En temas de visualización De datos Integración con diferentes Canales online Que estéis utilizando Incluso Con datos propios A través de Excel Etcétera Podéis subirlos Podéis maquetarlos Podéis generar visualizaciones En base a gráficas Y demás Tienen modelos predictivos Para saber Realmente en base A los datos Cómo va a ir La tendencia Por ejemplo En información De productos Que tengáis Información de clientela Que vayáis captando Etcétera Y yo creo Que es muy importante Que sepáis Que por ejemplo Power BI Se utiliza A nivel empresarial Muy esencialmente Porque nos ofrece Datos Muy importantes De información Y conocimiento Para tomar decisiones De negocio Y es una parte fundamental De realmente El Big Data ¿No? Y si vas a empezar Pues bueno Con el Small Data Poco a poco Pues vais a ir Integrando la idea Y vais a ir viendo Que dentro del ecosistema Pues poco a poco Vais a necesitar De otras herramientas Que aporten Y complementen A esa planificación Estratégica A nivel de Big Data Y a nivel de Ecosistema digital Que estéis desarrollando Y herramientas SEO y de analítica ¿No? Como ya os he comentado Pues herramientas Se oí un montón De posicionamiento A nivel de buscadores Yo he mencionado Algunas WhoRank Semrush Screenfront Keyword Keyword Finder Hay un montón Todas se basan Sobre todo En identificar Para las claves En identificar Por ejemplo Relaciones de concordancia Semántica De la búsqueda De los usuarios Para aparecer En diferentes sectores En base a diferentes Productos y servicios Con lo cual Al final Eso va a Mejorar el rendimiento A nivel particular Y profesional Quiero que sepáis Que hay Un SEO On page Y un SEO Off page El on page Es el que tenéis que hacer En base a vuestra página web O vuestra aplicación Y Las palabras claves Por ejemplo Que identifiquen En base a estas herramientas Las vais a tener que integrar Dentro de Los contenidos Para tener un posicionamiento Cada vez Mejor ¿Vale? El SEO Off page Va vinculado más A las vinculaciones Que hagáis a través De otros medios Que tengáis Presencia Y que tenéis que medir Para saber Qué enlaces tenéis Por ejemplo Qué estructura De backlinks tenéis Qué link building Que estáis haciendo Es decir Hay ahí también Un ámbito Muy importante Y muy amplio Sobre el sector De negocio A nivel digital Que también tenéis que conocer Pero también son bases No solamente Para la presencia De la marca Como estamos hablando Sino también Para la captación Que al final La idea que os estoy Intentando Exponer La que estoy intentando Hacer llegar Es que todo se basa En generar bases de datos Las redes sociales Son bases de datos Gigantescas De usuarios De información Por eso son tan rentables Y entonces todo ello Pues se está basando En el modelo de Big Data Y en cómo nosotros Podemos aplicar Ese modelo Pues para nuestra PIN Y la información ¿No? Que necesitáis Pues un Digital Marketing Manager ¿Vale? Un Data También Un Data Management Un CDO Que os permita De alguna manera Conocer Qué entorno digital Tenéis Cuál es vuestro grado De optimización Ante ese entorno digital Cuáles son las vías Para que vuestro negocio Crezca Cómo interpretar Los parámetros Las dimensiones Las métricas Que se generen En los diferentes Tipos de plataformas Que utilicéis Y evidentemente Pues a nivel Al Twitter Vosotros podéis aprender Evidentemente Pero una de las partes Fundamentales De todo esto Es el conocimiento Y la experiencia Y al final Eso es lo que va a determinar En gran medida Que un plan A nivel de Big Data Y de Small Data En Semilla Como digamos Vaya poco a poco Progresando Y vaya desarrollándose Eficazmente Dentro de un plan De negociación Determinado Y el tema Del neuromarketing Como ya os comento Es también una parte Importante De todo esto Se ha puesto Hoy por hoy Muy de moda Pero al final El neuromarketing Es el estudio El análisis Del comportamiento Del consumidor Frente a un producto O servicio Y al final Incluso si os metéis En Google Analytics Los que tengáis cuenta Seguramente habréis visto El apartado Tenemos un apartado De comportamiento Donde se ven Las tendencias Y los comportamientos Del usuario Dentro de nuestra página Bueno De nuestra aplicación Y va muy vinculado Al tema del neuromarketing Cómo es la atracción Del producto O servicio Que nosotros Estamos comercializando Y cómo se va desarrollando El tema De la vinculación Del contacto Entre ese consumidor Potencial Y esa marca En cuanto a producto Y servicio Para ir mejorándolo Y cubriendo Las expectativas De ese cliente potencial A nivel de negocio Y bueno Para terminar En conclusión Lo que os recomendamos Es que exista Una convergencia Entre Vita Y el Modata Creo que la mayoría De los que estáis aquí Evidentemente Tendréis Empresas incipientes O empresas Que tienen ya un recorrido Pero que quieren crecer Entonces Supongo que La mayoría de vosotros Que estáis aquí Pues tenéis Por lo menos Un small data Que es Lo más lógico Lo más generalista Dentro Pero poco a poco Vayáis integrando La tecnología Y sobre todo Lo que hemos hablado De los procedimientos Que os vinculéis Con profesionales Que sepan Que os puedan recomendar Que os puedan De alguna manera A aconsejar Sobre este tipo De ámbito Y que lo ideal ¿Vale? Es que Vayáis ejerciendo Bastante Fuerza Sobre todo Los pasos En el proceso De la analítica digital Para que vayáis Desarrollando Todos vuestros negocios Vais interpretar Los datos Que os aparecen Por ejemplo En Google Analytics O en plataformas Como Facebook Insights Con el apartado De Facebook Ads Y podáis tomar Las mejores decisiones Posibles Y desarrollar La estrategia Que más Simplemente Y que más Sean beneficiosas Para vuestro negocio ¿No? A partir de ahí Pues iréis creciendo E iréis podiendo Adaptar E incluir Implementar Integrar Diferentes tipos De aplicaciones Y diferentes tipos De canales Más Para desarrollar El negocio De una manera Mucho más Fructífera Eficaz Y eficientemente Y nada Daros las gracias Por el tiempo Que habéis pasado Con nosotros Si tenéis alguna pregunta No sé Si habrá alguna pregunta Ana Entiendo que sí Porque he visto El chat Bastante movidito Pues lo Lo último Que ha comentado Ha sido José Gallego Que ha dicho Que Power BI Es brutal Que para él Ha sido El santo Grial De las conexiones Con datos Y visualizaciones Disculpa Además Es muy importante El tema Del Power BI Porque Ya digo Como dice Este Juanjo Es No sé ¿Es Juanjo? ¿Se llama? Esta persona Lo ha dicho José Gallego Lo de que el Power BI Es brutal Lo ha dicho José Gallego Es súper Súper interesante Power BI Por el tema De las integraciones Que tiene Lo que estaba hablando Antes En el Desarrollo De webinar Porque podemos Integrar Facebook Podemos integrar Twitter Podemos integrar Google Podemos integrar Diferentes canales Y sacar de ahí Muchísimas informaciones Y hay mucho desconocimiento De la herramienta Y evidentemente Es una herramienta Muy muy potente Sobre todo Para el tema Del bitart De implementación Es súper importante Raquel Comenta Raquel Campos Que los gerentes Van a tener que actualizarse Van a tener que pasar De empresarios A empresarios Si no adoptan la tecnología Y no innovan Dejarán pronto De tener ventajas competitivas Y desaparecerán Del mercado Yo quisiera decir Lo contrario Pero La mayoría De los empresarios Hoy por hoy Van a tener que actualizarse Sí o sí Porque Hoy por hoy Con el tema Del bit data Sobre todo Los que tienen conocimiento Y demás Con respecto a estas tecnologías Y a la aplicación Del negocio Es renovarse A morir Y ya te digo Que en muchos ámbitos Les cuesta mucho Porque están en su zona De confort Y intentar aprender O intentar decodearse Con este tipo De profesionales Que tienen conocimiento Específico Y experto En este tipo De ámbitos Muchas veces Muchas veces Le da hasta miedo Porque como No conoces Las implicaciones Y no conoces Los beneficios Fombella Te da las gracias Paco Rueda Y dice que ha sido Muy interesante Y ameno Raquel te comenta Que ha sido Una excelente presentación Que muchas gracias José Gallego Te dice Que si le podrías Facilitar el email Para poder contactar Contigo Vale Perfecto Se lo escribes En el chat Si quieres Cierra la presentación Para que te aparezca En el chat Y se lo pones O a través de LinkedIn También puedes A través de LinkedIn Me podéis contactar Fran Vázquez Y me podéis hacer Todas las consultas Que necesitéis Yo os paso enseguida El LinkedIn de él Para que podáis contactar Si me dais un momentillo Os lo paso Y así Lo podéis tener Todo Os lo paso Ahora mismo Ahí lo tenéis A ver Que más comentaban José Antonio Dionisio Dice Un saludo Frank Como siempre Genial Me imagino Que ya te conocía De antes Juana María Galve Dice Muchas gracias Por toda la información Proyectos Fortaleciéndote Dice Que en eso Estamos siempre Renovándonos Paco Rueda Te pregunta Que CRM gratuito Le recomiendas CRM gratuito Yo recomendaría Que hicierais Una pequeña inversión Pero bueno Si queréis empezar Por un CRM Por ejemplo Nube CRM Muy bueno Zoho CRM También es bastante utilizado Puedes descargarte Un CRM Que se llama Que se llama Molecule Que para empezar Para ver Realmente La funcionalidad Y las características De un CRM Está bastante bien Pero el más utilizado De todos Hoy por hoy Es el 6Force Lo escribo en el chat Pero es el más utilizado Y lo siento mucho Pero es que es de pago Es normal que sea de pago Porque Es bueno Es muy bueno Bueno y ya luego Pues María Eugenia Te da las gracias Purificación también Ya que no solamente sea bueno Es que tiene integración Con los diferentes canales Que nosotros utilizamos Claro Entonces Es muy completo Carmen López Te dice Fran un placer Como siempre A menos interesante Núria que muchas gracias José Gallego Pregunta que si tiene que ser Pro para poder enviar Mensajes No le puedes enviar Un mensaje Sin problema Es totalmente gratis No hay que ser pro Para eso Sale for Vale Y ya está Que muchas gracias Yo os voy a pasar También por el chat La encuesta de satisfacción Para que nos ayudéis A mejorar Y no olvidéis decir Lo maravillosísimo Que ha sido Fran Parece que no hay Más preguntas Vamos a vernos En la semana que viene Porque ya sabéis Que esto es una ruta Con cuatro webinars Y Fran Estará también con vosotros En la semana que viene O sea que podéis volver A disfrutar De Antonio Te dice Que genial Que equipazo Y pues nada Muchísimas gracias A todos Por venir Por venir Sobre todo A la hora De la siesta Que no es tan fácil Y muchísimas gracias Fran Como siempre Un placer Un beso a todos Hasta la semana que viene Hasta la próxima Chao Hasta luego Hasta luego Gracias.